En el video anterior vimos como cada una de las vistas del tab bar tenía una clase asociada. Así que en este video vamos a crear una nueva vista y la vamos a asociar una clase. Para eso hacemos zoom, aquí en el menú de objetos elegimos un view controller, lo arrastramos y lo ponemos aquí. Ahora para que nos sirva para los demás videos, vamos a seleccionar este controlador, esta vista y le vamos a añadir un menú de navegación. Para eso la seleccionamos y vamos aquí al menú de arriba, embed in y elegimos navigation controller. Y por arte de magia, nos ha añadido como vemos un navigation controller a nuestra vista. El siguiente paso es añadir esta vista al tabback controller. Para eso hacemos clic en el tabback controller, nos fijamos que este seleccionado el tabback controller, el iconito este con el círculo amarillo. Apretamos la tecla control y arrastramos para unir la flecha que nos aparece con el navigation controller que hemos creado. Soltamos, y ahora tenemos que elegir que tipo de transición queremos a nuestro view controller que hemos creado. Entonces vamos a elegir para que nos añada una pestaña, la opción view controllers. Como vemos, el último icono que aparece, el ítem, es nuestra nueva vista. Si hacemos clic aquí sobre el ítem, podemos cambiar el nombre. Vamos a llamarlo tercero, y también vamos a poner una imagen. Y nuestra nueva vista, podemos observar que no tiene ninguna clase asociada. Entonces, vamos al panel de navegación, y haciendo clic con el botón derecho sobre cualquier archivo de la carpeta de mi primera app, le decimos nuevo archivo. En esta ventana vamos a elegir que sea el nuevo archivo que sea una clase de Objective-C. Ahora, la llamamos para seguir el patrón third view controller. Si se fijan, para nombrar una nueva clase, seguimos el patrón de poner en mayúscula la letra por la que comienza una palabra. Ya está puesto el nombre, ahora elegimos de qué clase queremos que herede, que es un view controller, y le damos a siguiente. Se puede observar aquí que se ha creado, tenemos el view controller .h y el .m. Volvemos al storyboard, y ahora la seleccionamos, y aquí le asignamos la clase que hemos creado. Si no nos aparece, escribimos el nombre, third view controller .h y ya está. Ya tenemos añadido una nueva vista a nuestro proyecto y asignamos la clase. Para probar que está funcionando, podemos ejecutar el proyecto en el simulador. Tenemos lo que teníamos creado anteriormente, y este nuevo tab con el menú de navegación en la parte superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!